Estamos en verano, en verano. Que llegue el verano no quiere decir... Ahora los modernos, cuando llegan al verano, dicen ¡Ah, el cambio climático, el cambio climático! No, no, el verano siempre llega todos los años. Y además, en verano hay una cosa que es muy constante que generalmente hace calor. Eso para la ideología woke, los que tienen eco-ansiedad o eco-ansiedad climática, pues que se enteren y que vayan al colegio, porque eso pasa. Pero en el verano hay cosas que todo el mundo estamos deseando que sucedan, como son los veranos de la Viña de Madrid. Y esos veranos de la Viña de Madrid se celebran en unos jardines espectaculares, en un sitio que está súper fresquito y además con unos espectáculos increíbles. Señor Arranz, cuéntenos. Bueno, ahí traemos muchas cosas. Porque en verano, por ejemplo, los veranos de la Villa, hay que dar la enhorabuena al festival, por ejemplo, de verano. Este del que vamos a hablar ahora es el Festival Internacional que hace, en este caso, la Comunidad de Madrid, que ha planteado una propuesta de verano para el mes de agosto hasta el 26. Que tomen nota nuestros telespectadores, porque Juan Diego Flórez, en el Teatro Auditorio del Escorial, va a intervenir, que es una de las estrellas del canto y de la ópera más internacionales, el 4 de agosto, con su tercera edición del festival, y que además cuesta mucho ver a estas grandes estrellas del belcanto. Luego, además, tenemos la banda portuguesa de The Gift, que va a regalar a los espectadores del festival, el domingo 5, este domingo 5, una espectacular sinfonía de voces en su espectáculo, coral, que se estrena en España, en lo que supone un sorprendente giro en su trayectoria. Y, por último, en estos festivales de verano, tenemos el Hamlet de Christian Asem, que tendrá lugar el 25 de agosto en el Teatro Auditorio del Escorial. Esto para este fin de semana, que no se lo pierdan. ¿Y en la Villa de Madrid, esos veranos? Y en la Villa de Madrid también tenemos una programación fabulosa, que te referías tú antes, a los veranos de la Villa. Por ejemplo, nada más y nada menos que el gran Eduardo Guerrero, un bailaor impresionante, tiene un espectáculo que se llama Guerrero, y que ha conseguido, desde luego, atraer toda la atención, ha recibido premios internacionales, y que, de verdad, todos los telespectadores, cuando vayan a verlo, se celebran, hay que decirlo, en el Conde Duque. Esto va a ser el día 11 y 12 de agosto, de agosto, y va a ser un espectáculo sensacional. Yo lo he visto, lo sabes, que te he hablado mucho de él, en el Corrado de la Monería. Es una súper estrella. Ahí lo estamos viendo en algunas imágenes, a Eduardo Guerrero. Y yo creo que es una apuesta, lo has dicho tú muy bien, en ese patio fresquito del Conde Duque, para poder ver a estos grandes artistas. Así que vamos a dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid, porque, jolín, la cultura, verdad, que hace tanta falta en estas fechas veraniegas, lo están haciendo muy bien, muy bien. Así que nada. Pues amigos, no se lo pueden perder, hemos hablado de los veranos de la Villa de Madrid, pero también del Festival Internacional del Verano de El Escorial, que estaba financiado por la Comunidad de Madrid.